Música Empieza en 50, derecha 6, sobre rasante muy larga, se cierra para izquierda 4, sobre rasante. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 50, derecha 6, sobre rasante muy larga, se cierra para izquierda 4, sobre rasante para derecha 3, sobre rasante. Para no atajes, izquierda 2, se cierra larga, se abre sobre rasante, 80, sobre rasante izquierda 6, 30. Para izquierda 6, sobre rasante muy larga, se cierra 4, para derecha 5, para izquierda 5, larga, se abre sobre rasante, 80. Lasante para izquierda 3, larga, se cierra para recorta derecha 4, sobre rasante, 130, sobre rasante. Recorta derecha 4, sobre rasante, 50, rasante. Para izquierda 3, se cierra sobre el dengue, para derecha 4, se abre sobre rasante. Para izquierda 4, se cierra, se abre a fondo sobre rasante, 80. Izquierda 5, y sigue a la derecha, 30, rasante para izquierda 4, para derecha 5, sobre rasante, para izquierda 6, se abre al centro, sobre salto, 50. Derecha 6, centro, sobre rasante, y salto doble, 100. No atajes, derecha 6, 60. Derecha 4, se abre sobre rasante. Para izquierda 5, se abre sobre rasante, 60. Rasante, para no atajes, izquierda 3, se abre a fondo al centro, sobre rasante. Para derecha 6, 50. Izquierda 6, se abre sobre rasante. Para derecha 5, frena 80. Derecha 6, sobre rasante, 60. Girón, no se ve, aquí a izquierda, se abre cuesta arriba, 100. Izquierda 6, larga, sobre rasante. Y derecha 6, muy larga, se cierra 3, en costes, se abre 40. Sigue a la izquierda, sobre rasante, doble. Para derecha 6, sobre rasante, muy larga. Se cierra, frena 4, se abre sobre rasante. Para giro, no se ve, aquí ya. 60. Izquierda 4, se abre sobre rasante. Se cierra 2, se cierra. 30. Izquierda 5, larga, se abre. 140. Larga, rasante. Para derecha 4. 50. Izquierda 4, se abre. 70. Izquierda 4, pronto. 100. Izquierda 6, sobre rasante. Pasa, troncos. 60. Derecha 5, se abre sobre rasante. 30. Reporta derecha 4, sobre rasante. 30. Derecha 4, sobre rasante. Fren, izquierda 5, puesta abajo. Para horquilla derecha. Para izquierda 5, larga. Se cierra 3, sobre badén. Se abre larga, sobre rasante. 100. Izquierda 5, sobre rasante. Salto. Frena 50. No se ve, horquilla abierta derecha. 50. Izquierda 5, sobre rasante. 40. Izquierda 5, sobre salto. Se abre 50. Izquierda 3, se abre 70. Sigue a la derecha, sobre rasante. Izquierda 4, larga. No atajes, troncos. Frena 80. Rasante. Y no se ve, horquilla abierta derecha. 80, sobre rasante, larga. Para izquierda 4, por cuenta. 60. Frena izquierda 4, larga. Se cierra 3. Para derecha 1, se cierra. 80. Por puerta derecha 4, sobre rasante. Se cierra 3. 150. Sobre badén. Izquierda 5, sobre rasante larga. 70. Derecha 6, sobre rasante. Y salto. 100 sobresaltos. Izquierda 5, se abre, sobre rasante larga. Se cierra, frena rasante. Horquilla abierta derecha, se abre. Y derecha 5, sobre rasante. 30. Derecha 4, sobre rasante. Salto. Se abre. 100. A fondo rasante. 100. Bache. Y al centro suelta. Salto. 40. Cuesta abajo. Derecha 4, larga. Se cierra, sobre rasante. 70. Izquierda 6, se cierra. Para izquierda 3, larga. Por costes. Se cierra 2, larga. Sobre rasante. 80. Derecha 4, sobre rasante larga. Se abre. 80. Derecha 3, sobre rasante. Se cierra. Apajes izquierda. 4. 100. Izquierda 2, larga. Se cierra. Para derecha 2, sobre rasante. 50. Peralte. Para izquierda 2, se cierra. 70. A fondo rasante. 100. Sigue a la derecha. Salto sobre rasante. 50. Sigue al centro sobre rasante. Frena. 150. Giro 2, veo. Tilla izquierda. Para derecha 2, se cierra. Se abre. Derecha 6. E izquierda 5, larga. Se cierra, sobre rasante. Y sigue a la derecha, sobre rasante. Para nuevo, ataques izquierda 2. E izquierda 4. Para derecha 5. Para izquierda 6, sobre rasante. E izquierda 6, sobre rasante. Mache. Se cierra 5, puesta abajo. 80. Izquierda 5, 100. Derecha 6. E izquierda 5, sobre rasante. 30. Derecha 6. 100. Sigue al centro. Salto sobre rasante. Para izquierda 5. 80. A fondo rasante, larga. 100. 11. 12. De derecha 4, sobre rasante. Para izquierda 6, larga. Se abre. 100. Izquierda 6. Se abre. 120. Sigue al centro, sobre rasante. 90. Izquierda 3. Se cierra. Para derecha 6. Se abre. Sobre rasante. Larga. Se cierra 5. Se cierra. Para izquierda 4. Para derecha 5, sobre rasante. 80. Y cierra 6, sobre badén. Para derecha 5. Paches largas. Se abre. Sobre rasante. Para meta 80. Y paramos. Sobre rasante. 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 Gracias por ver el video.